Volviendo a la actualidad y hablando y metiéndonos más de lleno en el fútbol, coincidís si te digo que creo que a partir de la llegada de Pellegrino, su desembarco en el fútbol profesional con Ingrado de técnico, se armó un equipo que estaba lejos de ascender, pero en la actualidad, a partir de la llegada de Pedro Troglio, llegamos a esta instancia por lo menos con la ilusión de poder ascender. ¿Coincidís? Yo soy un convencido de que aquel equipo armado con los ecos del descenso prácticamente en los oídos, no era un equipo para ascender. Hoy por hoy, lamentablemente, hablan a las claras las presencias solamente de Damián Macaluzzi y de Marcelo Gaux como refuerzos titulares del actual equipo. Y creo, lamentablemente también, que sin la llegada de Pedro Troglio al banco de suplentes, no digo una consecuencia muy grave, pero creo que Huracán es un espejo en el cual mirarse. Dónde está Huracán hoy peleando, las preocupaciones que tiene con su quinto técnico de la temporada, me parece que es como para tener en cuenta. Yo este tema lo hablé en su momento con Gabriel Pellegrino, lo hablé con Bernardo Supera, con Jorge Reina, con Héctor del Mar, y había distintas posturas. Se apostó mucho a jugadores que, un dato, ninguno de ellos había jugado la temporada pasada en la B Nacional. Venían de abajo, Ignacio Oroná, de B Metropolitana, del exterior, Líber Quiñones, o de primera división. El caso patente, por ejemplo, es el de Gonzalo Vargas. Pero no eran jugadores armados en la categoría de la B Nacional. Evidentemente no salió bien originalmente. Evidentemente la llegada de Pedro Troglio le ha aportado mucho a un equipo que claramente tiene dificultades en la generación de juego y principalmente a la hora de hablar del gol. El gol es lo que marca la diferencia entre primero, segundo, tercero y cuarto y lo que ha podido aportar Gimnasia desde el quinto o sexto puesto de la tabla a lo largo de las últimas fechas.